Perdido en el fondo de tus ojos, cegado por la luz de tu mirada No me dices qué pasa, espero tus palabras como el mar Espero tus palabras como el mar Mar que se marcha y me deja con fuerte sabor a sal Mar que regresa y me baña con toda su suavidad Mar que se marcha y me deja con fuerte sabor a sal No explicas la causa de tu enojo Te marcha sin mirarme y nada más Soy como un barco a la deriva Que se adentra en el horizonte del mar Que se adentra en el horizonte del mar Mar que se marcha y me deja con fuerte sabor a sal Mar que regresa y me baña con toda su suavidad Mar que se marcha y me deja con fuerte sabor a sal Mar que regresa y me deja con fuerte sabor a sal Mar que regresa y me deja con fuerte sabor a sal